¿Cómo se va a hacer un moro? Diversas reacciones generó la intención del Ejecutivo de solicitar a las universidades del Estado que absorban la matrícula de los planteles que tengan que cerrar. Este es uno de los puntos que ha generado controversia en el Parlamento en torno a distintos proyectos de educación, de reforma a la educación. Queremos profundizar en este y otros temas. Para eso nos acompaña la diputada del Partido Comunista, miembro de la Comisión de Educación, Camila Vallejo. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Muchas gracias. Diputada, han habido varios episodios que generan bastante tensión desde las últimas semanas, en realidad, en uno de los proyectos más emblemáticos y más importantes para este gobierno, según lo ha definido. Y en particular me gustaría partir con esta indicación que usted presentó, aprobada y que generó también muchísimos roces y que generó incluso respuestas bien duras desde parte del Ejecutivo. ¿Era esta la manera correcta para dar una señal política? Lo primero es señalar que, lamentablemente, se ha tratado de personalizar el problema en mí, confrontándome o poniéndome en contraposición a los ministros. Y claramente es más fácil hacer eso que asumir que aquí hay un problema político y que tiene que ver con un compromiso de gobierno que está incluso informado como parte del itinerario del programa en materia de educación por parte del Ministerio de Educación y que ha sido transversalmente apoyado por los parlamentarios de la nueva mayoría. Esto no es la indicación de Camila Vallejo ni del Partido Comunista, es una indicación presentada por un grupo transversal de parlamentarios de la nueva mayoría, aprobada en la Comisión de Educación y nuevamente aprobada en sala, tanto su admisibilidad como su contenido por un grupo importante de parlamentarios desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. La presenta usted pero es consensuada entonces. Claramente yo soy autora, pero están firmando parlamentarios demócrata cristianos, del PPD, del Partido Socialista, radicales e independientes. Y que ha sido en reiterada oportunidades presentada en la tramitación de distintas reformas, particularmente en la educación pública, solicitud además de distintos actores sociales. O sea, aquí los estudiantes secundarios han reiterado esta solicitud. Y más, o sea, aquí hay un grupo de organizaciones sociales que han dicho que es necesario modificar la estructura de financiamiento, lo hemos dicho parlamentario en la nueva mayoría, pero además lo han dicho los mismos ministros de gobierno. Lo ha dicho el ministro Valdés en el sentido de que el sistema de voucher no corresponde para financiar la estructura de costo de una escuela, que no da el ancho. Lo ha dicho el ex ministro de Educación, Nicolás Izaguirra, actual ministro de Sexpress, que hay que cambiar el modelo de financiamiento y además está en el itinerario del programa. Entonces no lo estamos sacando debajo del sombrero. Es algo que se ha planteado y que así lo ha asumido transversalmente la nueva mayoría. Pero el cuestionamiento del gobierno va más allá del fondo, sino a la forma que se utilizó, el hecho de dar con una indicación que luego era inconstitucional, dice el ministro Valdés, y que expone además al gobierno a un conflicto interno que podría haberse evitado. ¿No había otra instancia para reforzar este punto y poder hacerlo de otra manera? Yo creo que efectivamente si el Ejecutivo y particularmente Hacienda y Sexpress se hubiesen allanado a resolver esto antes, porque viene desde el año pasado, no hubiésemos evitado todo esto. Pero no se han allanado entonces. Es que no ha habido, mira, yo creo que se está tratando de eludir por forma un tema de fondo. Porque en el fondo estamos todos de acuerdo y sin embargo no se ha expresado la voluntad política concreta de Maya de armar mesa o decir, podríamos cambiarlo y decir, bueno, ¿cuándo respondemos ante esto? Porque tenemos un año y medio de gobierno y resulta que si no nos ponemos un plazo sensato para resolver este dilema, entonces estamos chuteando de alguna manera para un próximo perigo. Y yo creo que esto lo tenemos que resolver ahora. ¿Usted cree que esa es la intención? No sé si es la intención, pero es lo que está pasando en los hechos cuando simplemente se habla de voluntades, pero no se dan plazos para responder ante esta situación que amerita evidentemente un estudio. Aquí no estamos diciendo que de la noche a la mañana cambiemos la ley de subvenciones, sino que hay un estudio, efectivamente, pero ¿cuándo vamos a dar respuesta de si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y eso no se ha dicho. Y nosotros lo único que dijimos con distintos parlamentarios es que ni siquiera el primero de marzo del próximo año, el primero de abril, hablamos del primer semestre. Ya dentro de los meses del primer semestre que se presente una propuesta para que tengamos al menos el último semestre de este periodo de gobierno para resolverlo. Y ni siquiera, insisto, esto porque lo que asusta un poco a Hacienda es que esto signifique mucho más gasto. Es que eso le iba a preguntar, ¿cuál es la aplicación que le da Hacienda para no avanzar en el tema y no tomar el tema de fondo? Yo creo que está el temor, a propósito de la situación económica, de no comprometerse a incurrir en gastos mayores. Sí, porque no hay plata. Bueno, es que el tema también, yo creo que el problema es que con el PIB podemos hacer una redistribución, con el PIB que tenemos, no necesariamente gastar más o invertir más, sino que redistribuir. Y en eso hemos hablado de la ley reserva del cobre, de otros mecanismos que podríamos decir, oye, efectivamente no es necesario gastar tanto en cañones o lo que sea, sino que... Pero es un cambio sustancial desde el punto de vista del gasto del Estado. Pero es, mira, son ochocientos y tantos millones de dólares que hoy día van por ley reserva del cobre a las Fuerzas Armadas y no sabemos cómo se están gastando. Por ahí las investigaciones han dicho, a propósito del caso Milico Gay, de que mucha plata se gasta en casino, se apuesta en casino o en propiedades. Sí, en cierta... Tendríamos que transparentar eso. Pero lo cierto es que es bastante plata que se va para allá y que podríamos perfectamente un porcentaje de eso redistribuirlo en áreas que son realmente necesarias estrategias. Pero más allá de que podríamos mover recursos y no gastar más, incluso un cambio en la estructura de financiamiento no necesariamente implica más gasto. Porque si tú tienes un director de un servicio del Estado Público, que es el director del servicio local, maneja un fondo que viene para remuneración a profesores, gasto administrativo y además por la subvención por asistencia, ¿cómo lo distribuye en las ochenta escuelas que tiene que administrar? Ese criterio, el que no está contemplado, porque todavía depende de la matrícula por asistencia media. Y puede ser una escuela con mucha matrícula y con buena asistencia, pero que realmente no necesita toda esa subvención, sino que hay otra escuela que necesita realmente, porque es una escuela rural, que tiene menos asistencia, o tiene otros problemas, que sí requiere. Pero eso no se puede dejar simplemente, esa redistribución a discrecionalidad del director ejecutivo. Entonces tú tienes que tener, de alguna manera, una estructura de financiamiento para la escuela que sea con criterio objetivo. Que sea en base, obviamente, a matrícula, pero también necesidades, proyecto educativo, modalidad educativa, y eso es lo que le estamos pidiendo. Es de todo razonable. Vulnerabilidad a los niños. Pero ¿es posible con el financiamiento que hoy día tienen los colegios municipales hacer lo mismo con los servicios locales? O sea, mantener la misma plata y modificar los sistemas de financiamiento para que no dejen de ser por asistencia? ¿Es posible hacer lo mismo? Porque hasta donde yo entiendo, el gran problema es que Ascienda no quiere gastar un peso más, digamos, respecto al presupuesto que ya hay hoy día. Mira, yo siempre creo que hay un problema de cálculo, porque cuando se proyecta el gasto posible de cambiar la subvención que está por asistencia media, solamente por matrícula, no considerando la asistencia, ellos dicen, bueno, se nos duplica. Es mucho. Pero es que eso es considerando de que realmente todos los niños van a estar, de alguna manera, asistiendo a clase, pero además con una proyección de matrícula que no necesariamente va a seguir siendo la que se está calculando ahora. Pero incluso, si no, mira, poniéndonos en la idea de que tiene Hacienda, de que no gastemos más, es del todo lógico que los directores ejecutivos que van a administrar las escuelas públicas, y además donde se va a transparentar mucho el uso de los recursos, porque hasta el momento no sabemos lo que está pasando realmente en los municipios, declaran algo. La economía de escala además también. Claro. Va a manejar los fondos de la subvención, de la subvención escolar preferencial, del aporte por gratuidad, de la subvención general, lo que va a venir de remuneración, lo que va a venir además para el pago de administrativo, que va a ahorrar muchos costos en el sentido de, o sea, se va a liberar mucha plata de subvención para la escuela. Lo que nosotros decimos es que vamos a tener un fondo al mismo, pero ¿cómo lo redistribuimos según necesidad? Y ahí tiene que haber, insisto, criterio. Yo creo que eso se puede hacer, que hasta el momento con la escuela municipal no se puede hacer. Y ese no es trabajo del Ministerio de Educación, no debería haber tenido listo el plan para decirle, ¿sabes, ministro, aquí está nuestro trabajo? ¿Se puede hacer lo mismo, con la misma plata, redistribuimos de esta forma y no gastamos un peso más? Eso de alguna manera lo está haciendo el Ministerio de Educación. De hecho, la misma ministra comprometió con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios una mesa técnico-política, o sea, donde participen los actores, pero además hayan los técnicos para resolver este problema. El asunto es que también va a depender de Hacienda, y depende en gran medida de Hacienda, porque no solamente se trata de aumentar o no el gasto, sino que también de cómo se manejan las platas fiscales, cómo se distribuyen o no. Y en eso yo creo que ha habido como un poco menos de voluntad que desde el Ministerio, porque hay mayor aprehensión desde Hacienda en general, y eso siempre pasa. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que valoramos que haya voluntad de revisarlo, pero también necesitamos saber cuándo vamos a tener respuesta, porque muchas veces se constituyen mesas o comisiones, y son eternas, y no resuelven nada. Entonces, nosotros queremos que se resuelva, porque, insisto, no es un tema antojadizo, que nosotros lo sacamos debajo del sombrero, debajo de la mesa y lo inventamos, sino que algo que se viene planteando históricamente fue parte de la discusión del proyecto de inclusión, de carrera docente, y con mayor sentido, en nueva educación pública, planteado por alcalde, administrativo, estudiante, profesores, apoderados, incluso académicos, que dijeron irracional mantener este sistema de financiamiento, sobre todo para la educación pública. Diputada, pero en una mirada un poco más amplia, no solo respecto a este proyecto, sino también al de reforma a la educación superior, hay muchísimas críticas de mucha gente que está desconforme porque esperaban un impulso más fuerte a la educación pública, precisamente, en el caso de la reforma a la educación a las universidades estatales en particular. ¿Es el Ministerio de Hacienda la piedra de tope para que ese anhelo de transformar la educación pública y de reforzar la educación pública, y en particular la estatal, se concrete? Mira, yo creo que hay una mirada política distinta. No me gusta porque siento que todo tiende a personalizar un debate entre ministro, diputada, diputados, yo creo que hay una mirada política distinta y que efectivamente la necesidad de fortalecer más allá de la declaración de buenas intenciones a la educación pública, ha tenido mayores dificultades en su comprensión desde Hacienda, que maneja las platas y ve los criterios más económicos. Entonces, ha pasado que se subordinan definiciones políticas a criterios económicos, en vez de tomar definiciones políticas y ver cómo la economía la planificamos y movemos recursos para responder a esas necesidades, sobre todo cuando hablamos de que los derechos tienen que garantizarlos el Estado y por lo tanto no puede eludir la responsabilidad del Estado en garantizar derechos por si es que tenemos un punto más del PIB o no. ¿Me entiendes? Pero es que eso es más responsable, ¿no? Yo creo que al revés, es irresponsable. Yo creo que es irresponsable... ¿Por qué? Decir que el patrimonio de la responsabilidad está simplemente en los criterios técnicos-economicistas y no en la necesidad que tiene un pueblo en definir que su Estado tiene que garantizar derechos sociales fundamentales. Porque los derechos están por sobre los criterios monetarios. O sea, el Estado tiene que garantizar derechos. Y entonces... Pero es que si no están esos criterios monetarios a largo plazo, se puede hacer insostenible. No, sí. Yo entiendo el punto. O sea, efectivamente hay que preocuparse de que tengamos los recursos. Pero las definiciones políticas tienen que mandatar a cómo resolvemos el problema de los recursos y no al revés. No por problemas de recursos postergar de alguna manera políticas que tienden a garantizar derechos fundamentales que son anhelados. Históricamente. Entonces, yo creo que hay una trampa. Porque efectivamente, si uno define derecho a la educación garantizada por el Estado, gratuidad, educación pública, gratuita, de calidad... Entonces, ese es nuestro objetivo. Planifiquemos la economía con responsabilidad para cumplir ese objetivo. Pero no la posterguemos porque hoy día estamos en una situación económica difícil. Y además que muchos países del mundo lo han hecho en situaciones más desventajosas que Chile. Diputada. En particular, en el tema de la reforma a la educación superior, se me acaba el tiempo, pero el gobierno perdió aliados con esta presentación del proyecto. En particular, perdió a las universidades del Estado como aliadas para sacar adelante esta iniciativa. Y tiene mucho que ver con lo anterior, con la voluntad política para poder reforzar el sistema público de educación. Sí, yo creo... Mira, es que yo no entiendo porque en el primer... Esto que se llamó conclave de educación superior, que nos juntamos parlamentarios de la nueva mayoría, estamos todos de acuerdo con que aquí había que fortalecer la institución del Estado y con fondos específicos, pero que fueran... O sea, con recursos. O sea, no solamente el mecanismo, sino que fueran con recursos para apoyar, fortalecer, mejorar y hacer crecer la oferta pública. Hoy día hay un 15% de la matrícula estatal. Por lo tanto, por un sistema mixto, requerimos hacerla crecer. Y eso quedó bastante claro y, sin embargo, nos sorprendió después que las mismas instituciones del Estado que todos queremos apoyar y fortalecer aparecieran en contra porque no hubo una claridad del Ministerio de Educación y del Gobierno de decir que aquí había realmente voluntad con recursos para avanzar en ese camino. Entonces, yo creo que esa pérdida de una alianza más... O sea, ruptura de una alianza que es fundamental para el avance del programa se puede recuperar. Yo creo que se puede recuperar porque hay voluntad. Menos yo lo veo al Parlamento. Suscribimos con senadores, Isabel Allende, senador Monte, Girardi, en fin, y parlamentarios con los rectores, el compromiso a avanzar en esa dirección. Pero se requieren señales concretas. Se requieren señales concretas. Y por eso es que Hacienda tiene que allenarse porque se creó un fondo sin fondo. Se creó un mecanismo para la institución del Estado pero que se va a llenar en función de la ley de presupuesto. Claro. No así el fondo que es para la gratuidad y para todas las instituciones que acrían gratuidad que es este fondo de investigación que sí va con recursos asociados y no depende del gobierno turno, de la ley de presupuesto. Entonces, ahí hay algo raro que se tiene que resolver y vamos a tener que discutirlo seriamente porque si no resolvemos eso, yo creo que poca viabilidad política tiene la reforma y todos queremos que salga. Todos queremos que salga porque es fundamental para este gobierno, para el programa y porque fue parte además de la lucha que dimos en el 2011 en materia educacional. Diputada Vallejo, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Bien, nos vamos a la pausa. La última aquí mañana en directo. Volvemos de inmediato. Gracias.